Correos demuestran responsabilidad de Irene Vélez en presiones para la salida de su hijo del país. Los correos y testimonios serán entregados a la Procuraduría y a la Fiscalía. La Procuraduría y la Fiscalía están investigando presunto tráfico de influencias y de poder en el caso de la salida irregular del país del hijo de la ministra de Minas, Irene Vélez. ¿Cómo va la investigación y cuáles son las pruebas en contra de la funcionaria? Pues primero que todo la contundencia de que fue ella misma quien llamó a pedir que se pasaran por encima de la ley y dejaran salir a su hijo, como lo afirman desde Migración Colombia. También se han proporcionado todos los correos, un correo de la ministra pidiendo la salida de su hijo al país y comprometiéndose a subir a enviar posteriormente los papeles requeridos. También envía la copia de varios correos posteriores donde una y otra vez le piden que la ministra debe enviar la documentación y subirla a la plataforma. Algunos de los correos del funcionario William López son incluso rogando que se hiciera esa diligencia y advirtiendo que esto podría tener consecuencias disciplinarias en su contra y podría perder su puesto. Todo esto será entregado a la Procuraduría y a la Fiscalía para que quede claro que, aunque haya una falla, el funcionario fue presionado por la ministra y miembros de su familia.